Hola que tal a toda la gente de la comunidad de youtube les habla Kode y el dia de hoy les traigo nada mas y nada menos que el ¿como se llama este juego Bernie? Nidhud lo estamos jugando aca con Bernie y vamos a hacer unas partiditas de esto que ya no estuvimos dando un rato ya arranque bien pero ahora que le agarre la mano estoy perdiendo como un campeon vera vera agarro la espadita jaja corre eso no vale ahi esta viste con mi tan hecho como de chao chip ven aca si re contra re pedo si 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 ah para que no se dio cuenta yo soy el naranja, Bernie es el el amarillo no 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 si dale salta no 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 che pero yo no se hacer eso no 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 aparezcas gracias chau donde va? se puede hacer algo con momento de tension puto si recupera la espada el moroco el moroco si 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 algún día vas a tener que soltar soy yo que la mueve toma va bien voy a recuperar esa espadita me voy veni ah la puta que te mario el espadeo intenso no no como estamos espadecheando no por que la tiré? no lo queres la que te hice la de d'artes ah pensé que no ibas a aparecer no y ahora ¿dónde esta lúdidos? Des petto muy mal négero mirá como te corre quacki no no es la vuelta espero que no me convenía matarte hay hay te vaso por al lado Chau No, no, me olvido que tengo que matarte para avanzar Claro, el que mata es el que... Tiene que haber alguna truca o algo para... Vení acá Sí, 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 sí ¡Nané! 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 No te come la verga gigante Dale guacho, acá con los techos No se acorda de Prince of Persia 1, man ¿No se acorda de onda? ¡No! Sí, me acuerdo, me acuerdo ¡Hijo de puta! ¡Nah! ¡Eso es re pro, boludo! ¿No vimos un DJ? ¡No! ¡No! ¡No caíste! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ven acá! ¡No! ¡Me di aquí hijo de puta! ¡No! ¡Salí, salí, salí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me di acá! ¡Ay! No tengo espadita ¡No! 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 ¡Puto! Hice a 3x14 El hundimiento del barco titánico ¿Nada? ¡Ajá! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¿Para qué estoy acá nomás? ¡No! ¡Eso es re... No sé... ¡Re rock and league, boludo! ¡No vivo, no vivo, no vivo, no vivo, no vivo, no vivo! ¡No, no, no, no! ¡Puto! ¡Comela! ¡Puto! ¡Tiene sentido! ¡Tiene sentido! ¡Me voy! ¡Ah! Ahí está, al fin! Decime que se puede atacar... ¡No! ¡Abajo, digamos! ¡No! ¡Esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mervoso! ¡No! ¿De dónde sacaste la espada de esa, boludo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi te agarro! ¡No! ¿Y esa? ¿Y esa? ¡Jeje! Es mi nueva técnica, boludo! No sé dónde me acasas, boludo. ¡Oh, sí! ¡Desde acá! ¡No! ¿Te pudo creer? Este de las nubes no es lo mío Este tengo la ventaja, tengo toda la ventaja La musiquita rueda de tranquilizadora No boludo Muere Otra vez Sufre por hacerte policía ¡No! Puto ¿A dónde querés ir, Barry? No, 3-14, no, 3-14, nunca fallo ¡No, pensé que te mataba, boludo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Moré yo también! ¡No! 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 ¡No la puedo dar por ganada ya está! ¡No! 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 ¡No aparezca! ¡No! 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 ¡Ya! 3 a 8 Esperate voy para arriba Uy por abajo era Le contaste la vuelta ¡JAME! Ay me quiere ir a la mía Pero no me hagas la misma, la 3 a 14 ¡JAME! 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 ¡Yo así no juego!